Sí, damas y caballeros, esta vez venimos a presentarles al Black Carbon, el más carbón de los carbonos. Una desgraciada partícula que mata y causa infinidad de problemas. Y eso está muy carbón. ¿Pero cómo le hace o qué? De muchas maneras, aunque hoy en día, la madre de la proliferación del Black Carbon es el uso de los vehículos con motores de combustión interna. En particular, la enorme flota del sector de transporte de carga que trabaja con diésel de alto contenido de azufre. ¿Azufre? ¿Ese que apesta y abunda en el infierno? Sí, ese que nos mata lentamente y se asocia con todos los padecimientos generados por la mala calidad del aire. Se estima que en México mueren cerca de 14.700 personas al año por mala calidad del aire. Al inhalar aire contaminado con Black Carbon, nuestro cuerpo se queda con más del 90% de las partículas inhaladas. Los camiones podrían usar un filtro para que los contaminantes no llegaran a nuestros pulmones. El problema es que ese filtro solo sirve si los camiones utilizan diésel uva. ¿Diésel qué? Diésel de ultrabajo azufre. Diésel uva, que solo contiene como máximo el 3% de azufre de lo que contiene el diésel normal. Mira, hace unos años, Pemex aseguró que para 2009 el diésel uva se distribuiría en todo el territorio nacional. Pero a los encargados de asegurar su producción y distribución les valió más o menos un cacahuate. Se supone que, ahora sí, en 2018, Pemex cumplirá con la distribución de diésel uva en todo México. Bueno, eso si las empresas privadas que entrarán a competir en 2016 no le comen el mandado. No, pues está canijo. Pero ahí no acaba el problema. El Black Carbon es el más carbón de todos los contaminantes ambientales porque absorbe la mayor cantidad de calor de la radiación solar, lo que lo convierte en un acelerador del calentamiento global. Pero ese es un problema mundial, no solo de México, ¿no? Sí, pero no. Aunque el calentamiento global afecta a todos, México podría ser parte de la solución. Llevamos como 10 años de atraso comparado con Estados Unidos y la Unión Europea en la lucha contra el Black Carbon. De entrada, ellos usan camiones con motores más modernos y menos contaminantes. Que dicho sea de paso, muchas de las veces son producidos en nuestro país. Con ello, llegan a reducir la emisión de partículas de Black Carbon hasta en un 98%. ¿Y luego? ¿Por qué nosotros no? Ah, pues porque como todo buen carbón, el Black Carbon está apoyado por una bola de carbones. Un gran problema es la falta de regulación para renovar las flotas de transporte de carga que operan con diésel de alto contenido de azufre. A eso, súmale que Pemex decidió recortar el presupuesto destinado a mejorar la calidad de los combustibles. ¡Ay, pues qué carbones! Así es. Cubriendo el 100% de la demanda de diésel con diésel uva, la industria automotriz podría vender exclusivamente camiones con la mejor tecnología en emisiones. Pero ese es solo un paso. Hay que exigirle a este gobierno carbón que actúe para detener al Black Carbon. Si quieres saber cómo puedes hacerlo y conocer más formas para ayudar, entra a www.elpoderdelconsumidor.org